Voy a sala de redacción de La Voz del Interior. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Muy bien. Muy buenos días. Para quienes creían que a esta altura estaríamos hablando solo de fútbol en la Argentina, hemos descubierto en las últimas horas que el vicepresidente Amado Boudou se está robando la atención pública. En un intento de defenderse y de atacar defendiéndose de las gravísimas acusaciones que pesan sobre el vicepresidente de la Nación en los tribunales nacionales. Una breve historia. ¿Por qué se importa del caso? Y, para empezar, porque están incriminando en tribunales a la segunda autoridad política de la República, al vicepresidente de la Nación. En segundo lugar, porque el caso no empezó esta semana. Empezó con una denuncia de una familia, la familia Chicone, los herederos de la familia Chicone, que acusaron a Amado Boudou en tribunales de querer apropiarse de una empresa. La empresa Chicone, fabricante de billetes, entre otras cosas, estaba a punto de quebrar. Entonces ocurrió una denuncia penal, como acabo de decir, y una presión extraordinaria del poder político para desplazar a los fiscales y a los jueces que originalmente empezaron a investigar al vicepresidente. Y ahí surge el primer dato político importante. Si Boudou era inocente, ¿por qué presionaron para desplazar a los investigadores de la justicia? Al juez, nada más y nada menos que al jefe de los fiscales, en ese momento Esteban Riggi, que fue ministro de Héctor Cámpora allá en los 70, un personaje simbólico del peronismo de izquierda. Fue desplazado por presión del poder político para proteger a Boudou. Ahora, cuando estaba a punto también de ser desplazado el juez, que estaba por llamarlo indagatoria, el juez se adelantó y lo citó a declarar. Boudou dijo que quiere declarar antes, lo hará el próximo lunes, pero al mismo tiempo mandó a sus abogados a tratar de anular o poner en cuestión las actuaciones del juez. Por un lado dice una cosa y por el otro lado hace otra. Mientras tanto, la figura de Boudou y el delito que se le está investigando, que se le está imputando, encuadra bastante, bastante, con el modo superendio de otros delitos cometidos durante esta década kirchnerista. Que es personajes importantísimos del poder, tratando de quedarse con empresas que tienen relación directa con el Estado. El episodio Boudou continuará durante el Mundial. Y saben que yo y muchos creemos que nos vamos a entretener mucho durante el mes del Mundial. Pero también vamos a prestar mucha atención a la suerte de la segunda autoridad política del país. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo para vos. Buen fin de semana.